qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a instalar la cámara de reversa para los dispositivos y más y los dispositivos budul p9 los que traen procesador 82 20 l vamos a instalarla comenzamos bien amigos para comenzar la instalación lo primero que tenemos que hacer es identificar todos los cables y la cámara que nos trae nuestro auto estéreo primero que nada trae el cable el que va a la corriente directa a la cámara el cual ahorita vamos a decir cómo lo vamos a conectar trae el cable podría decirse el cable de vídeo ave es el cable de vídeo ave trae el cable que va con un pequeño arnés que va directamente a nuestro auto estéreo y nos trae la cámara la cámara de reversa la cual trae su conexión de corriente y la conexión para el cable ave bien amigos pues ya teniendo identificados todo eso que nos debe de traer la cámara no nos debe faltar ninguno algo muy importante que este cable debe de traer este cable rojo también en los dos extremos es lo que vamos a necesitar para que se nos active la cámara de reversa automáticamente bien amigos pues vamos a pasar al a la instalación vamos a ver cómo van conectados estos cables para que ya nos funcione la cámara de reversa bien amigos lo primero que vamos a hacer es identificar dónde vamos a conectar este cable de la cámara donde va conectado el cable ave de la cámara a nuestro auto estéreo el auto estéreo lo tenemos aquí vamos a darle vuelta para ubicar dónde lo vamos a instalar ya esto lo van a hacer ustedes o fuera del auto o lo van a hacer ya con el con el auto estéreo ya instalado en nuestro en nuestro auto bien ya tenemos este cable conectado otro cable que vamos a identificar aquí que necesitamos para que nos funcione es el cable back cable back que en este auto estéreo viene marcado con el color café y la etiqueta dice back que es para activar la reversa ya tenemos esos cables identificados vamos a ponerlo aquí con cuidado entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestra cámara nuestra cámara la vamos a conectar en la parte trasera de nuestro auto ya ustedes la van a instalar en la parte que les parezca que tienen mejor ángulo de visualización y vamos a tirar dos cables este cable que lo vamos a tirar desde donde está instalado nuestro auto estéreo ya si lo necesitamos tenemos que usar si nos necesitamos más largo tenemos que usar alguna extensión o algo pero necesita un cable que traiga estos extremos ahorita les voy a decir para bien ya tenemos nuestro cable tirado de extremo a extremo vamos a conectar la cámara ya la tenemos puesta vamos a conectar un extremo de nuestro cable aquí a la cámara que es el que nos va a dar señal de vídeo a nuestro auto estéreo ya en otra ocasión les he puesto tutorial de cómo conectar la cámara de reversa en otro tipo de estéreo pero también es prácticamente lo mismo en teoría bien ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable de corriente el cable de la fuente de poder podría decirse para nuestro nuestro auto estéreo para nuestra cámara y eso la vamos a conectar aquí ya tenemos la cámara conectada con estos dos cables ahora que vamos a hacer estos cables necesitamos una fuente de alimentación la fuente de alimentación que necesitamos y de dónde la vamos a tomar la vamos a tomar de la luz de reversa de nuestro auto estos cables lo vamos a dirigir hacia los cables de la luz de reversa a uno de los dos focos que prenden en blanco cuando uno activa la reversa este cable lo vamos a activar al cable amarillo lo vamos a conectar al cable amarillo que es el más 12 y el negro lo vamos a conectar a la tierra es un cable negro ahí también en la conexión de nuestro de nuestros cables de nuestras focos de reversa bien vamos a hacerlo como si lo conectamos ahorita pero primero lo que vamos a hacer es el cable que ya tenemos conectado el cable ave que teníamos conectado a nuestra cámara este extremo lo vamos a llevar y lo vamos a juntar con este el que va al cable de de energía de nuestro de nuestros focos de reversa si es necesario pónganle un poco un pedacito más de cable para que les alcance y estos dos van juntos y este va solo este va al más 12 de los focos de reversa y este va a la tierra del foco de reversa ya tenemos completada la conexión de la parte de atrás de nuestro auto donde va la cámara ya instalada ahora que vamos a hacer vamos a trabajar en el otro extremo el otro extremo extremo va al estéreo el cual vamos a conectar de esta manera tenemos aquí nuestro estéreo y tenemos el cable que ya habíamos conectado que es un pequeño arnés y lo que vamos a hacer es conectar aquí nada más es algo muy sencillo directamente y el otro extremo el cable que habíamos dicho el cable café que es el cable back lo vamos a conectar al otro extremo del cable rojo lo conectamos esto yo lo estoy haciendo de esta manera para que puedan ver como se conecta lo ideal pues es en el auto y ya pues se hace de una manera más limpia bien ya tenemos conectados todos los cables ahora que necesitamos hacer ya vamos a probar yo todavía no había conectado esto los cables al foco que yo lo voy a tomar aquí en la fuente de poder que tengo vamos a simular que es el el foco de la reversa vamos a simular el foco de la reversa y lo voy a conectar a una fuente de alimentación de 12 volts y a la tierra ustedes en este momento lo que yo voy a hacer ya lo debieron haber hecho y ya con lo otro que conectamos en el otro extremo ya debe de estar lista la cámara esto que yo voy a hacer de conectarlo al darle corriente es como si ya pusiéramos la palanca de los cambios al reversa y al darle reversa recuerden que automáticamente las luces de la reversa encienden y al momento de encender pues también nuestra cámara va a recibir energía nuestra cámara va a recibir energía y va a encender y nos va a dar imagen eso es para que la cámara encienda automáticamente bueno vamos a darle energía conectamos el cable a tierra con cuidado y conectamos el cable más 12 si nos damos cuenta la cámara ya me está dando imagen nada más déjenme conectarlo bien ya lo conectamos y si nos damos cuenta ya tenemos imagen ya tenemos imagen de la cámara nos acercamos un poco para verla la imagen se mira muy bien y eso es todo lo que tenemos que hacer amigos damos una revisión de nuevo cables los cables de energía el rojo los dos rojos van hacia los focos de reversa de nuestro auto y el negro al a la tierra conectamos los cables que corresponden con cada uno de vídeo de energía y el otro extremo en el auto estéreo el de vídeo y el cable rojo que viene junto con el de ab lo vamos a conectar al back al cable café que es el cable back entonces con eso ya vamos a tener imagen vamos a tener imagen y se va a activar sola la reversa y pues al desactivar al quitar el cambio de la reversa nuestro auto estéreo va a volver a la normalidad bien amigos pues espero les haya servido este tutorial espero haya dejado claro sus dudas cualquier problema que tengan me lo pueden hacer saber en los comentarios ya saben que estamos para apoyar recuerden dar like y suscribirse si les sirvió este vídeo nos vemos hasta pronto amigos chau 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 chau